Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una receta de una botana muy rica que es a base de queso crema. Comencemos con los ingredientes. Y bueno, nuestros ingredientes son media taza de chile jalapeño picado finamente, un cuarto de taza de nuez finamente picado, una barrita de queso crema y galletas Ritz para servir. El queso crema tiene que estar a temperatura ambiente para que sea más fácil de manejar. Lo primero que vamos a hacer es abrir un poco la barra para poner dentro de ella una cucharada de la nuez que ya teníamos finamente picada, una cucharada de chile jalapeño. Lo que vamos a hacer es hacer una bolita, como si estuviéramos amasando, con las manos bien, bien lavadas. Hacemos una bolita. Ponemos en nuestra tabla el resto de los ingredientes para poder llenar nuestra bolita de los ingredientes que ya teníamos aquí. Que se pegue muy bien. Que quede bien, bien, bien nuestra bolita de queso. Bien cubierta por el chile y las nueces. No importa si el chile tiene un poquito de juguito, es más fácil de manejar y de pegarla en nuestro queso. Ahora esta bolita la vamos a pasar al refrigerador por unos 15 minutos, media hora si es posible, para que esté firme y lista para servir. Así es como queda. Y bueno pues después de media hora ya está lista nuestra botana para servirla. Bueno, pues espero que les haya gustado mi receta, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Adiós. Esto está riquísimo. ¡Gracias!